Vamos a hablar con Ana María Galarza. ¿Cómo estás, Ana María? Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Florencia. Muy amable. Gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito qué es lo que estamos viendo acá, qué es lo que se trata este emprendimiento y por qué conocer un poco más del Chaco. En realidad, el emprendimiento es un emprendimiento digital del que yo lo fui creando y armando hace tres años aproximadamente y se llama Te Muestro Otro Chaco. Está en la red social Instagram. Y lo que estoy haciendo es mostrar precisamente el Chaco desde otra mirada, que no lo conocemos, que poco se muestra muchas veces. Entonces, lo que estamos viendo en esta oportunidad es una parte de lo que se mostró, por ejemplo, el fin de semana pasado, que hicimos una producción de fotos que la llamamos 100% Chaco, que está dentro de la página. Obviamente te muestro otro Chaco, y que consistió en poner en valor un lugar como la isla del Cerrito, que es tan representativo y de tanto significado para los chaqueños, que están saliendo de una inundación bastante grande, que sabemos que están trabajando muchísimo. Y fue ponerme de acuerdo con una modelo de acá de resistencia, de la agencia M-Chic, y que acompañó, que es fotógrafo de esta modelo, perdón, Pablo Díez. Y fueron sacando también, perdón, la diseñadora chaqueña, Lisa Kenesovich, que trabaja con el algodón chaqueño, por eso el nombre de 100% Chaco. Y también mostrar y poner en valor, como ves, las artesanías, porque la modelo en los distintos puntos de la isla del Cerrito, muy representativo, sí, iba luciendo, sí, carteras hechas por las maestras artesanas Wichy de Paraje Pozo del Toba, en Misión Nueva Pompeya, en el Impenetrable, donde con ellas vengo trabajando hace más de un año y medio. Y lo que hago, sí, estando acá en la ciudad de resistencia, es mostrar también sus artesanías. Así que la verdad que fue increíble esta producción en cuanto a lo que, por ejemplo, Giovanna Sotelo, la modelo, no conocía la isla del Cerrito, sí, entonces fue como muy lindo poder compartir estos lugares con ellas. También hicimos un paseo en lancha. Sí, que la isla se está reactivando en esto del turismo. Maxi nos llevó a hacer un recorrido increíble por el río Paraná, perdón, y nos quedamos en un banco de arena, nos llevó hasta ese lugar, entre Paso de la Patria y la isla del Cerrito. Y ahí fuimos haciendo también esta producción de fotos, que la verdad que la mirada tiene mucho que ver también la mirada de un fotógrafo profesional, sí, en este caso como Pablo Díez, que hizo la verdad que maravillas con su cámara, con las artesanías, sí, mostrando también con la ropa, sí, de Elisa Kegnesovich. Ana María, ¿por qué nace este amor, no? Por ir a conocer un poco más del chaco, por mostrar esta parte que no estamos acostumbrados a ver. Sí, en realidad este emprendimiento digital tiene que ver con una cuestión personal mía de hace tres años, sí, que perdí lamentablemente a mi mamá, sí, en plena pandemia. Y como para ir superando, sí, este dolor única hija que siempre cuento, obviamente que no la pude despedir. Entonces, decidí por sugerencias de amigos que tenía en ese momento de refugiarme en la naturaleza de mi provincia. Yo viví 25 años en Tierra del Fuego antes, emigré de muy chica acá. Y por cuestiones que siempre digo, Tierra del Fuego me dio hasta un hijo, sí, pero siempre sentí que no era mi lugar. Y en el momento que pude volver, volví a mi provincia, surge esto, ocurre esto, lo de mi mamá que te comentaba. Y la verdad que empecé a descubrir el chaco a través del río, que el río está muy relacionado también con nuestra provincia, sí. Empecé a incursionar en el tema del canotaje. Y cuando comienzo a estar un poco más, yo siempre digo, más canchera en el canotaje, comenzamos a salir a remar hacia el río Paraná, y entramos a uno de los brazos del río Paraná, el río Choyacaré, y descubro, Florencia, realmente otro chaco. Otro mundo. Otro mundo desde la naturaleza. Y eso que los chaqueños, viste, que tenemos muy incorporado esto, que en el chaco no hay nada para ver, que el chaco es feo, que qué vas a mostrar del chaco. Y ahí comencé, sí, a meterme mucho más en esto de descubrir esta provincia. Mi hijo fue guino, que yo le iba pasando las fotos, y con él fuimos armando este nombre, y él me decía, mamá, esto lo tenés que mostrar, porque él fue guino, conoce también chaco, y me dicen, yo no conozco este chaco que vos estás mostrando. Y así la página se fue agrandando, fue teniendo mucho alcance, que eso me sorprendió mucho. Extranjeros, perdón, extranjeros también sí que quieren conocer el chaco, y chaqueños que están viviendo en distintos puntos del mundo, y chaqueños que viven en otros lugares acá de Argentina, y que todos me manifiestan lo mismo, ¿no? Siempre que se muestra otra provincia que no estamos acostumbrados a ver, y también me pasa que, ¿por qué afirmo yo también cada vez más que hay otro chaco y que es muy lindo? Porque inclusive en esto de recorrer sobre todo el impenetrable, me fui encontrando con gente que conoce mucho más que yo, el chaco, y me referencian siempre esto de que el chaco es muy lindo, que tiene muchas cosas para mostrar, para ver, ¿sí? Así que ese es el trabajo que estoy haciendo desde mi página. Bueno, realmente algo increíble, porque es así como lo decís, nosotros por ahí no tenemos, no la oportunidad, sino la visión de que en el chaco también podemos encontrar cosas naturales, maravillas, y bueno, esto nos ayuda también a tener un poquito más de ganas de ir, de descubrir. Pero hablábamos fuera de cámara de la importancia también de conocer, más allá de la naturaleza, el trabajo y la gente que hay en la provincia, ¿no? Hablabas del impenetrable, de las mujeres del impenetrable. Nosotros siempre marcamos mucho el impenetrable porque es el lugar donde por ahí nos cuesta llegar y sabemos que hay un trabajo que se hace que es inalcanzable. Exactamente. Y vos trajiste un poco de las artesanías que hacen estas mujeres. Me contabas el proceso de entreír, buscar, de buscar los yuyos, de traer, de realizar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo llegan esas mujeres a tu vida? ¿Cómo llegan las artesanías a formar parte también de esta ayuda que le estás dando? En realidad en esto, como te decía, de andar recorriendo el impenetrable, que también es otro lugar que me atrapa y que amo profundamente, siempre digo, y a medida que los fui conociendo, me encuentro con estas mujeres, sí, en Misión Nueva Pompeya, paraje, pozo del todo, hasta unos 5 kilómetros. Y por sugerencia de Marta Sarte, que es la presidenta de la Comisión de Mujeres, porque ellas están organizadas de esta manera, el nombre que vemos en la tarjetita es el nombre de la asociación, me sugiere, me invita, me dice, ¿te animás a ir con nosotras a buscar Cháguar para registrar? Siempre admiro esa visión que tenía Marta, también muy amplia, en esto de poder mostrar para que nosotros podamos tener dimensión del valor que significa, desde el tiempo que ellas van a buscar el Cháguar al monte, monte bien adentro, sí, me acuerdo que desde Misión Nueva Pompeya nos fuimos unos 50 kilómetros, sí, en pleno enero, perdón, fue la primera vez. 55 grados de calor. Con 55 grados de sensación térmica. Y yo, Florencia, nada más que estaba con mi celular registrando cómo ellas sacaban el Cháguar, es toda una cuestión, un rito, sí, que es una actividad que lo hacen únicamente las mujeres, con pala, con machete. Y yo te decía, estaba únicamente parada donde ellas estaban y transpiraba, imagínate ellas que hacen esta actividad. Estuvimos en el monte, en esa oportunidad, tres horas aproximadamente. Y desde el tiempo que están en el monte sacando la planta de Cháguar, después todo el proceso que significa llevar esas plantas a su casa, al paraje, sacar de la planta la fibra para convertirla en hilo, después teñir con tintes naturales, sí, que sacan de distintas cáscaras de árboles o de plantas que tienen, sí, es un proceso que realmente es muy valorable y que lleva aproximadamente, por ejemplo, a la artesanía que vos estás admirando en este momento. Sí, bueno, es algo de lo que le íbamos a mostrar a la gente, ¿no? Sí. De cómo, de la visión que tienen ellas, de mostrar, por ejemplo, acá en mis manos tengo, dice, artesana Marta Sarte, localidad Nueva Pompeya, artículo perro caniche con el material Cháguar. 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 Bueno, estamos viendo, es impresionante lo que se puede ver, lo que se puede admirar. Les voy a mostrar la parte de atrás también, donde tiene hasta el collarcito, las perlitas. Un colgante. El colgante para que se lo pueda tener de adorno. De adorno. Que realmente es maravilloso el trabajo que se realiza. Hasta la lingüita le hicieron del caniche, ¿no? Esos detalles. Esos detalles. Y si se puede ver, es un material que no molesta. Es algo que realmente es muy atractivo, que se nota que va a quedar bien también en los hogares y algo muy lindo para poder regalar. Y sobre todo cuando hablamos de regalar algo realmente de nuestra tierra, algo natural y algo que ha hecho con mucho sacrificio. Exactamente. Y por qué no impulsionar un poquito más en lo que hacen nuestras mujeres, nuestros artesanos. Exactamente, Florencia. Eso que vos estabas mostrando recién a ellas en este proceso que te comentaba, desde ir al monte hasta la artesanía exhibida, les lleva aproximadamente unos tres o cuatro meses. Entonces yo siempre remarco esto, ¿no? Por qué pedirles rebajas cuando ellas ofrecen sus trabajos, ¿sí? Y realmente poner en valor lo que significa, sí, como vos decías, el trabajo de mujeres del impenetrable que identifican a los chaqueños, sí, y que muy poco conocemos porque yo inclusive participé en un par de ferias acá con Alas para Emprender y la gente, sí, no sabía, no conocía qué era el cháguar, de dónde lo sacan y no sabíamos que en el Chaco existían este tipo de artesanías. Muy pocas personas por ahí me respondieron en todas estas jornadas, cuatro o cinco ferias que participé. Entonces yo decía, el valor que significa esto y que tenemos que saber también los chaqueños que esto nos identifica. Yo siempre esa palabra también que tiene que ver con nuestra cultura. Con la esencia, ¿no? Con la tierra. Exactamente, con la tierra y que de hecho son emprendedoras también sustentables, le digo yo, porque trabajan con todas cuestiones naturales, sí, nada artificial y con sus manos. Entonces yo creo que fue muy buena esta oportunidad de, vuelvo a lo de 100% Chaco, de poder mostrar, además de un lugar también tan representativo como la isla del Cerrito, una modelo chaqueña, un fotógrafo chaqueño, diseños chaqueños, hasta la comida, que eso me olvidé comentarte, Sofía, fuimos a una casa de una emprendedora, Laura, Pipilo Gourmet, que nos ofreció ese día empanadas de pacú arrocero, arrocero, sí, de pacú teco. Qué rico. Que también, sí, el pacú arrocero. Algo muy chaqueño, así es. Exactamente. Bueno, Ana María, contale a la gente dónde puede encontrarte, cómo puede conocer un poquito más acerca del Chaco y de qué manera podés darle la ayuda necesaria. En realidad es de mi página en Instagram, en la red social Instagram, que se llama Te Muestro Otro Chaco. Y las artesanías, en el caso que la gente las quiera adquirir, hay puntos que también estuve haciendo ese trabajo de dejarlo en lugares donde hoy estratégicamente, por ejemplo, pasan los turistas, sobre todo, que buscan este tipo de trabajos. En la Casa de las Culturas, en el Hotel Howard Johnson, en un restaurante también donde se sirven sabores, se elaboran sabores del Chaco, en Minga Restaurán, una pulpería de Mariano Menéndez, que pertenece a todo esto que te decía que está relacionado con la cocina de sabores del Chaco. Entonces, siempre esto, digamos, de mostrar el otro Chaco, está relacionado netamente con nuestra provincia y poner en valor nuestro trabajo, porque hay muchísimos emprendedores, Florencia, por el impenetrable y por distintos puntos del Chaco, que trabajan muchísimo para elaborar cada uno de sus productos y que nosotros lo podamos conocer, obviamente. Bueno, Ana María, agradecemos muchísimo que te hayas acercado, que nos vengas a mostrar un poquito más de nuestro Chaco y, por supuesto, que vamos a seguir en contacto para que la gente siga conociendo un poquito más. Florencia, una cosita más. Ellas me pidieron, las maestras artesanas del Impenetrable, sí, de Paraje Pozo del Toda, me pidieron que, por favor, les mandes un saludo. Así que van a ver el link, por eso... Bueno, muchísimas gracias y les mandamos un beso para todos y les felicitamos por su trabajo. Les agradecemos desde acá, de Norte Grande Federal, por poder compartirlo con nosotras. Muchísimas gracias, Ana María. Gracias, muy amables a vos, Florencia. Gracias.